Y llegué enero con febrero y me la paso recordando los momentos que a tu lado fueron tiernos y perfectos en invierno En marzo, abril y mayo por cuestiones de trabajo viago y me la paso despejado y no pienso tanto en ti Pero cuando llegue el mes de junio me despiso en un abismo de tristeza y soledad quedaría porque regresaras a mi lado Todo el año me la paso añorando tus abrazos Se me hace tan difícil aceptarlo Cada día, cada cambio me hace daño Llega julio con agosto intentando regalarme un verano que te juro que es en vano Porque sin tus besos no hay calor Septiembre y octubre por cuestiones de colegio vuelvo a creer que ya te he olvidado Hasta noviembre Pero cuando llega diciembre Me congelo en un lago de recuerdos y de oscuridad Quedaría porque regresaras a mi lado Todo el año Todo el año Me la paso añorando tus abrazos Se me hace tan difícil aceptarlo Cada día, cada cambio me hace daño Todo el año Sin ti Sin ti La verdad es que no existe el calendario Si no regresas a mi lado Cada mes es un fracaso Sin ti Todo el año Me la paso añorando tus abrazos Se me hace tan difícil hacer tan loco Cada día, cada cambio me hace daño Todo el año Quedaría porque regresaras a mi lado Todo el año Cada día, cada cambio me hace daño Se me hace tan difícil aceptarlo Y ya no puedo Todo el año Cada día, cada cambio me hace daño Daño, daño No se que esta pasando Y no quiero aguantar mas esta situación Todo el año El daño Cada día, cada cambio me hace daño Si no regresas yo moriré sin tu calor Te di mi vida y por eso Todo el año Todo el año Todo el año Cada día, cada cambio Todo el año Me la paso añorando tus abrazos Se me hace tan difícil aceptarlo Cada día, cada cambio me hace daño Cada día, cada cambio me hace daño Todo el año Todo el año Y lleganero Y lleganero Y lleganero Y lleganero Gracias.